Existen muchos tratamientos para el crecimiento de la próstata, pasando por medicamentos de diferentes tipos, procedimientos mínimamente invasivos y cirugías, que hoy en día las hacemos siempre con láser. Hay diferentes tipos de láser para el tratamiento de la próstata y la selección de cada uno dependerá de cada caso en particular y de la experiencia del cirujano. O sea, no tendría por qué existir esto de que un urológo es más amigo de hacer tratamiento con medicamento y el otro es más amigo de hacer tratamiento con cirugías, porque cada caso en particular tiene su tratamiento específico. Es muy raro que hoy en día tengamos que hacer cirugías de próstata como la decíamos antes, convencionalmente, con cortadas. La tendencia y la muy buena efectividad que tenemos hoy con estos procedimientos mínimamente invasivos es hacerlos siempre de esta forma.